Un instrumento elemental en cualquier trabajo de topografía es la wincha, que es una cinta graduada que se utiliza para realizar medición de distancias. Existen en diferentes modelos y en muchos tipos de materiales. La utilizamos sobre todo para obtener distancias horizontales, para lo cual se deberá emplear de la siguiente manera. Primero, como es obvio, deberá sostenerse de manera horizontal. Si se sostiene de manera inclinada, la medida obtenida no será correcta. En segundo lugar, deberá ser estirada con fuerza moderada. También deberemos notar exactamente dónde comienza el punto cero, que en algunos modelos no empieza en la punta. Si no ubicamos la marca, es decir, el punto cero, calcularemos doblando la cinta justo en 20 centímetros, y viendo dónde cae la marca de 40 centímetros. Esto demarcará el punto cero. Otros factores que provocan errores de medición son el viento, la catenaria, que es el efecto que provoca la gravedad sobre la cinta, formándose un arco característico hacia abajo. El calor de los rayos del sol, que provoca dilatación en mayor o menor medida, dependiendo del material con que esté confeccionada la wincha. Además, se deberá tomar en cuenta errores de lectura, provocados por la falta de visibilidad. Si la cinta numerada está empolvada o es elegible a causa del desgaste natural por el uso, también debemos considerar el error humano, ya que muchas veces nos equivocamos al momento de realizar la lectura. Por lo tanto, una medida con wincha no es 100% fiable, como algunos la consideran, pero sí es altamente confiando. ¡Suscríbete al canal!